Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, estamos acá en un nuevo video y si sos nuevo te quiero dar la bienvenida Y este video se trata de una serie de 3 videos, este es el primer video, empezamos primero por lo sencillo Después vamos a ir un poco aumentando la dificultad de cómo hacer una cucha para un perro o para un gato Y te voy a enseñar unos consejos y tips Y ya que estamos, no te olvides de suscribirte para llegar al objetivo de los 100.000 suscriptores ¡Suscríbete al canal! Bueno, como para empezar vamos a ver los requisitos que necesitamos tener para hacer la cucha de perro En primer lugar tenemos el relleno que vamos a utilizar vellón siliconado Esto hace que cuando se acueste el perro se aplaste y cuando el perro o gato salga el relleno vuelva a su lugar Pero no se confundan con la guata La guata es para recubrir la goma espuma y que sea más amigable al tacto Igual, no sé, doy esta aclaración como para que no compren esto pensando que es igual al vellón O sea, son dos cosas diferentes y cumplen dos funciones diferentes Bueno, en segundo lugar vamos a utilizar dos paños que tengan una circunferencia de 60 cm de diámetro Tenemos acá el paño circular y de borde a borde tiene que tener 60 cm Esto lo hacemos con un compás grande de taller O les voy a mostrar una técnica para que no compren el compás y lo puedan siempre adaptar a la medida que ustedes necesitan Bueno, como ven acá la parte de la base va a tener una tela anti desgarro ¿Esto por qué? Porque si es para perro o para gato la parte de la base Esta tela va a ser mucho más resistente que la tela que va a ir arriba donde se acuesta el perro o el gato Esto como es una tela más resistente la vamos a poner en la parte de la base Y en la parte donde se va a acostar el perro le voy a poner una tela pana Esto es para que sea más suave y como el perro solamente se va a acostar a dormir O a hacer las siestas por así decir Nada, le va a resultar más calentito, más cómodo y más suave Pero antes de seguir con el video te quiero dejar por acá arriba O por acá, de los lados Un video especialmente que hice hablando sobre las telas Bueno, antes de seguir quería aclarar que la medida que estoy haciendo ahora es de 60 cm de diámetro Esto es para una mascota mediana Ahora, si usted tiene un perro de raza pequeña o gato Es de 40 cm que sería talle S Talle M sería de 60 cm de diámetro Y talle L sería de 80 cm de diámetro Voy a hacer tamaño M, mediano Y ya con este ejemplo ustedes lo pueden hacer o más chico o más grande Eso ya queda en decisión de ustedes Bueno, en primer lugar tenemos acá estas telas Que ya lo tengo de más Entonces lo voy a utilizar Ustedes pueden comprar especialmente la tela que ustedes quieren Pero tenemos una tela anti desgarro para la parte de abajo Una tela anti manchas para la parte de arriba Y este es un tacto más suave como un pana Después vamos a utilizar una regla para medir Una tijera para cortar Y para marcar el material tenemos un compás O si no, pueden cortar una tira de cartón Para utilizar en reemplazo del compás Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer Bueno, como tenemos que cortar dos tapas Voy a hacer una tapa con el compás Que lo pueden conseguir en una librería Esto me salió 1300 pesos en la librería O pueden utilizar un cartón Que seguramente lo pueden conseguir a 0 pesos Porque lo conseguís en cualquier lado Tenemos una regla Y como nuestra cucha es de 60 cm Va a ser de este tamaño De diámetro, de punta a punta Pero nosotros con el compás Tenemos que marcar del 0 al 30 cm Para hacer nuestra circunferencia Ahora van a entender Bueno, como vemos ahí Ya está la circunferencia Decimos que de este borde hasta este borde Tiene 60 cm Lo marqué con tiza Porque el lápiz Yo lo puedo ver Pero en la cámara no se ve muy bien Se ve acá Se ve casi nada Y lo marqué con la tiza Para que se vea un poquito más Resaltante Que tiene De punta a punta 60 cm Y del medio Para este lado Tiene 30 cm Y vemos que para el otro También tiene 30 cm En total tiene 60 cm Ahora vamos con nuestro segundo método Con el cartón Bueno, en este caso Vamos a medir De donde comienza Dejamos un centímetro más Hasta el 31 cm O sea que si tenemos Dos iguales a esto Va a formar el diámetro De 60 cm Pero como esto Lo tenemos que girar 360 grados Solamente necesitamos 30 cm Espero que se entienda Hasta ahí Entonces agarramos algo Con punta Y le hacemos un agujero Y hacemos Orificios Con algo con punta Como para que acá Quede algo Que lo sostenga En este caso El destornillador Y acá que vaya un lápiz Para que ayude A hacer el trabajo Mucho más fácil Bien Ya hemos terminado Los orificios Ya podemos implementar Esta nueva herramienta Para hacer El nuevo molde Entonces agarramos La tela Que va a ir La parte de arriba Y hacemos La circunferencia De un lado De la parte del medio Vamos a sostener Con algo filoso O algo con punta Y del otro lado Vamos a utilizar Un lápiz En donde pueda Traspasar De un lado A otro La punta Ya hemos hecho La circunferencia Que vemos Que de punta a punta Tiene que tener 60 cm Para que lo vean Mejor Voy a remarcar Con la tiza Ya tenemos Acá nuestra Segunda etapa Bien Una vez Que ya tenemos Las dos tapas Vamos a ir A la A la máquina De coser Y vamos a coser Toda Todo el contorno Dejando un margen De 15 cm Para meter El relleno Y vamos a marcar Los 15 cm Para dejar Para dejar Un orificio Para meter El relleno Agarramos Y marcamos 15 cm Vamos a dejar Ese borde Para meter El relleno Para ahí Bueno Una vez que ya hemos cosido Y de ambos lados Vemos que está todo bien La costura Vamos a dar vuelta Bien Lo vamos a dar vuelta Metemos nuestra mano Por el orificio Y damos vuelta Siempre Sacamos Y estiramos Todo para La parte de afuera Así nos queda Lo más circular Posible Para seguir Bien Hasta ahora Vamos Bien Lo que vamos a hacer Ahora Siempre Del lado De la tela Que va a ir Tocando al piso Vamos a trabajar Con ese lado Para que esta tela No se manche La tela Que va a ir La parte de arriba Y la que es visible Entonces La que es la parte de abajo Lo vamos a doblar En cuatro Para sacar El medio Hacemos Un doble por ahí Otro doble por ahí Y con nuestro dedo Marcamos acá Para que al momento De desdoblar Sabemos Que acá está el medio Vamos a marcar Para ambos lados 12 cm En total Un diámetro De 24 cm Que es la parte Donde va a estar Plana Y todo el borde Va a estar relleno Hacemos el orificio Para tener acá Para hacer La circunferencia De De diámetro De 24 cm De punta a punta Y lo vamos a ir Marcando Bien Una vez Que ya hemos hecho La circunferencia De 24 cm Ahora Vamos a coser La parte de adentro Pero Antes de coser Vamos a poner Más o menos Tamaño En nuestra mano Un poquito De relleno Acá Nada más Para coser Esta parte circular Más o menos Bien, y de este lado tenemos gallón que es el que les hablé el relleno al principio y por el orificio que hemos dejado vamos a ir metiendo por ese lado Bien, ya lo hemos rellenado, si quieren lo pueden rellenar un poco más pero si no se hace el relleno como muy duro y yo lo rellene como para que sea lo más suave posible y ahora vamos a ir a cerrar esta abertura Bueno, bueno gente, así ha quedado la cucha lo pueden ver, lo pueden hacer de las dos caras tenemos la parte de arriba que es más suave o la parte de abajo que es más rústico pero bueno, ya queda a decisión de ustedes cuál les gusta más Bueno gente, espero que les haya gustado el video acá está la cucha, manera súper fácil te demora más o menos 15 minutos en hacer pero bueno, es súper fácil de hacer lo puede hacer cualquier persona esto, el detalle de los bordes lo hice para que quede bien pero tranquilamente solamente la parte del orificio donde se dejó para mantener el material solamente pueden coser esa parte y listo pero bueno, ya lo cosí en todos los lados para que quede bien pero bueno, ya es decisión de ustedes pero bueno gente, espero que les haya gustado lo pueden coser a mano, lo pueden hacer en máquina de coser no se olviden de suscribirse así llegamos a los 100.000 suscriptores y bueno gente, que Dios los bendiga que tengan un buen comienzo de semana tienen la campanita para que no se pierdan ningún video no tengan dudas, no se queden con la duda comenten y den like para que este video se pueda mostrar a muchas más personas ¡Gracias!